Ya llegaron, ya están. Están aquí, y con ellos, a Festa Banda Baile Asalto, un de los mejores grupos, o mejor, o mejor, o mejor, o mejor grupo, con los músicos más arrebatadores del país. Tembla Panorama, Garra do Camión Olimpus, porque a Banda Baile Asalto se ha llegado para hacer a Festa. Excepcionais, virtuosos, carismáticos, y pese a todo, buenas personas, guapos e elegantes, son Xenros, que toda sogra quixera para sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!